El presidente Andrés Manuel López Obrador cargó nuevamente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación al afirmar que durante el periodo neoliberal se dedicó a proteger los intereses económicos y a los delincuentes de cuello blanco. En su conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo señaló que el Poder Judicial ha protegido a las empresas extranjeras por encima de las firmas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Morena anunció que pedirá al INE que le quite el registro al Partido de Acción Nacional luego de que se declarara culpable a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno del panista Felipe Calderón, en la tarde de este martes 21 de febrero. Mario Delgado, líder nacional de Morena, dijo que está comprobado que el PAN es una organización criminal más que política y una organización criminal no puede seguir, dijo, aspirando a participar en política y querer gobernar a los mexicanos. Irrutilo Escandón, gobernador de Chiapas, dijo que en las últimas 96 horas, correspondientes al viernes 17, sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de febrero, Chiapas no registró homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, secuestro y robo de automóviles. Instruyó a todo su gabinete a trabajar de manera coordinada y responsable para atender las demandas de la ciudadanía, fortaleciendo las estrategias fiscalizadas en resolver las situaciones que enfrenta la región de Chiapas. Con información de La Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.